Bienvenidos, en la clase anterior, en la sección anterior vimos cómo validar por el lado del cliente de Angular. Ahora vamos a ver otra forma que se valida en el backend. En el mismo servidor validamos utilizando el API Validator de Java, que funciona junto con Spring, está integrado. Vamos a validar en el controlador y si ocurren errores en los campos, si están vacíos, por ejemplo, si el formato del correo es incorrecto, si el mínimo máximo de caracteres no cumple con la regla, en fin. Bien, retornamos los mensajes de error y los mostramos después en Angular, en nuestra plantilla. Vamos a partir esta primera clase agregando la regla de validación en la clase Entity, que sería la que representa los datos en el backend, que está mapeada a la tabla de la base de datos. Nos vamos a la clase Cliente, la clase Entity, y acá tenemos que agregar por cada campo que queremos validar una regla, utilizando anotaciones. Vamos a implementar las mismas reglas que hicimos por el lado de Angular. Por ejemplo, el nombre no puede ser vacío, por lo tanto es requerido, pero además el nombre no puede tener menos de cuatro caracteres. El apellido no puede ser vacío, es requerido. Y el email, además de ser requerido, tiene que tener un formato correcto. Bien, partamos. Vamos a partir primero con el nombre. Usamos la anotación NotEmpty. Y la vamos a importar de Javax Validation Contraint. Hay dos opciones, está de Ethernet Validators y de Javax Validation. Si utilizamos la versión 2 o superior de Spring Boot, tenemos que utilizar Javax Validation. Pero si estamos utilizando la 1.5.x, utilizamos la de Ethernet. Como nuestro proyecto tiene la versión 2 de Spring Boot, vamos a utilizar Javax Validation. La importamos. Pero además, el nombre tiene que tener un tamaño, un rango de caracteres. Utilizamos la anotación Size. Y exactamente lo mismo. Importamos de Javax Validation Constraint. En esta anotación siempre va a ser de Javax Validation. Bien, pero en Size tenemos atributos que tenemos que configurar. Por ejemplo, tenemos el mínimo y el máximo. Vamos a indicar que el mínimo es de 4. Pero también vamos a agregar el máximo. Por ejemplo, de 12. De 12 caracteres. Solamente para el ejemplo. El apellido, solamente NotEmpty. Así que lo vamos a copiar y lo pegamos. Y el correo, el email también. Pero además, el correo tiene que tener un formato correcto. Vamos a utilizar la anotación email. La importamos también de Javax Validation Constraint. Acá pasa lo mismo. Tenemos Ethernet Validator y Javax Validation. Para Spring Boot 2 utilizamos Javax Validation. Y guardamos. Bien, eso sería todo. Es bastante simple. Solo tenemos que anotar en cada atributo de nuestra clase cliente. Que finalmente está mapeado al JSON que está enviando al cliente. Recuerden que en el controlador lo estamos recibiendo como un request body. Es parte del cuerpo de la petición. Pero finalmente se convierte en el objeto EntityClient. Y lo tenemos que validar. Y lo validamos definiendo estas reglas de validación. Usando anotaciones. Parte del API de validación de Java. Es un estándar. Es una especificación. Spring la utiliza y la integra dentro del framework. Sin más, quedamos hasta acá. Y continuamos la próxima clase con el controlador. Ya que en el controlador es donde tenemos que validar y manejar los errores. Para retornarlo al cliente. Angular. Cualquier duda que tengas, la escribes. Nos vemos.